Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, esta retro reseña de la revista Laser número 46 publicada por Ibrea ya hace bastante tiempo en la Argentina, junto con un par de unboxings de los sobrecitos de Fortnite Deluxe, porque seguimos buscando la versión de Naruto holográfica, un Eymar Junior holográfico, una Sakura holográfica y muchos más personajes que podes conseguir en estos sobrecitos. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la revista Laser, hablamos de la revista que se puede decir que es la que ha fomentado un montón lo que es la cultura del otaku promedio de Argentina de las últimas décadas, era más pero más influyente que una cuenta de Twitter, más influyente que un canal de Reddit, pero bueno, en fin, eran tiempos pasados. Por eso queremos rememorar, queremos rememorar los animes que salían en esa época, como los canales que tenían 100% y 24 horas de anime estaban en auges e iban estrenando poco a poco los animes que iban a formar parte de nuestra adolescencia. Y ahora, no solamente en esta etapa número 46, vamos a ver el anime Blood Plus que había entrado como un exitazo por parte de Sony y por parte de Animax, sino que también veremos un par de notas de las Tortugas Ninjas, un par de notas de Gokinjo Monogatari, de Final Fantasy, de las secciones de Final Fantasy que habían en ese momento, y de Monte Cristo. Un anime que te puedo decir que está de re chupete, está para relamerse del paladar de aquel que es culto en el anime, porque Monte Cristo es una adaptación de un clásico de Alexander Dumas, que bueno, que viene en una versión futurista, en una versión distópica de lo que es el arte normal del anime, y te digo, le mete un poquito de CGI, le mete un poquito de mecas, pero se vuelve una locura total porque habla sobre los sentimientos, sobre la venganza, sobre esta relación en la que uno se termina atrapando en sí mismo, en la oscuridad de, bueno, de querer recuperar lo que perdió a través de la violencia. Bueno, todo esto y más lo vamos a ver en esta nota, en esta retro reseña de la número 46 de Lasers, pero antes que nada quiero agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que ven nuestros videitos, y vamos a hacer los saludos semanales en nuestro próximo unboxing. Así que comentanos debajo del video si querés un saludazo de parte de Redes de Cine, y te vamos a estar leyendo en nuestro próximo unboxing. Pero bueno, como dijimos anteriormente, tenemos acá a la parejita de Blood Plus, de Blood Plus en la tapa, junto con las Tortugas Ninjas, junto con Koshinko, Monogatari y Final Fantasy. Pero, antes que nada queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esta ocasión que son Politos Salados Chinos, Politos Salados Chinos, que te das cuenta cuando son nuevos y cuando no. Y bueno, otra cosa, otra cosa de los supermercados chinos, supuestamente están las papas fritas de Dragon Ball en la ciudad, están en el país, en Argentina, pero no las conseguimos en los chinos mercados de nuestros barrios. Estuvimos ya pasando por tres barrios y no están, capaz en los barrios más chetos estén, tendremos que ir y averiguarlo. Pero bueno, del otro lado de la contratapa nos encontramos, obviamente, otra imagen de Blood Plus, pero en esta ocasión promocionando al antiguo y al épico local de Camelot Comic Stores, que se encontraba en Avenida Corrientes y Uruguay, ahí nomás, donde podías encontrar toda clase de merca, toda clase de figurillas y de mangas de anime. Ahora sí, arranquemos. Comenzamos con la nota editorial de Oberto Leandro, el presidente, director general de la editorial, que cuenta como no boarding. Nos cuenta como el tipo viajó en avión, llevaba muchas horas de vuelos, pero por fin llegaba a destino. ¿A dónde se había ido? ¿Dónde viajaba? ¿Cuáles eran sus confusiones humanas o lo que sentía al tratar de dejar lo tradicional de su país por algo nuevo que reconocer y conocer? No lo sabemos. Ah, bueno, acá dice que se fue a Finlandia. ¿Por qué seguiría a Finlandia en ese junio de ese año? ¿En ese año del 2007? ¿Por qué? Me parece que ya estaban en... Sí, ya estaban en el 29 de junio de 2007. ¿Por qué iban a estar abriendo lo que sería la filial de Láser? No, la filial de Ibrea de Finlandia. Una Sway Ibrea vendría a ser. No sabemos si tuvo éxito, me parece que vendió bastante, pero por una poca época y con pocos titulares. Pero bueno, él se iba hacia allá para ampliar su barco de batalla que era Ibrea. Pero bueno, no todas las cosas funcionan al 100%. Después nos encontramos con las noticias de esta revista que tenemos acá Excel Saga, uno de los animes más bizarros que llegaba a Animax. Que te puedo decir, era una comedia cruda, era una comedia bastante absurda, donde teníamos a dos protagonistas. Unas jovenzuelas que se metían dentro de una armada para poder conquistar todo el planeta. Entonces tenían diferentes misiones que iban fallando capítulo tras capítulo, en el que si no conquistaban la tierra terminaban empeorando o destruyendo cosas en el video. Estaba bastante buena, estaba bastante buena y había salido de la revista Junking Ours, la misma editorial que había publicado Helsing o Tribune en su época. Después también nos comentaron acá que en Cartoon Network volvía a Remasters. En esas noches, en esas tardes de Cartoon Network de Anime, volvían a traer otra de estas series clásicas que le gustaba a todo el público. Pero a las 2 y media de la mañana. Disculpen, pero ese horario era imposible de ver, pero muchos jóvenes lo hacíamos. Veíamos anime en esas horas. Después, bueno, Ibre acá comentaba que iba a tener un stand en la convención Animate del 2007. La cual, como ustedes sabrán, se hizo en el predio El Dorrego, en Zapiola y Dorrego, en el barrio de Colegiales. Ahí nomás porque los galpones grandes eran baratos para poder hacer estos eventos. Pero el Animate del 2007 estuvo bastante bien comparado con lo que sería el 2008. Un desastre total. Después nos encontramos, a ver, es oficial la construcción de un tren. ¿Se acuerdan de esta noticia? ¿Se acuerdan de esta noticia? Se iba a construir supuestamente un tren bala de alta velocidad en Argentina. Que iban a traer diferente, o sea, iba a tener la misma tecnología que se utilizaba en Europa y en Japón. Pero en Argentina, entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Pero, 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 ¿qué pasó? Se robó un montón de plata, nunca se construyó, se quedó completamente parado. Ese proyecto quedó en la nube. En la nube, como aquellos aviones que iban a viajar a la estratosfera para caer derechito a otro país, a otro lugar del mundo en solo minutos. Así de mal. Después, ¿qué? Nos encontramos, pizarro merchandising de Evangelion. iPod, mouse, auriculares, bicicletas. ¿Por qué? Porque en Japón se vendió de todo de Evangelion. Se vendió Tamagotchis, esta bicicleta que está bastante copada con los colores del EVA 01. Auriculares a rolete. Y este, bueno, sería como un pequeño iPod. Pero sí, había de todo para venderse. Después, salía la noticia de que Toy Animation traería a Latinoamérica Magical Girl Lyrical Nanoja. Como ustedes sabrán, es la mamá espiritual de Madoka Mágica. Es la mamá espiritual de todos los dramas que vemos en la pequeña saga de Madoka. Bueno, Nanoja iba a venir a Latinoamérica con traducción, va con doblaje, pero... No sé, creo que se terminó cortando esto, o solamente vino en formato de DVD para Estados Unidos. Pero aún así, Nanoja Lyrical tuvo, te puedo decir, hace un par de años un par de películas que reconstruía todo lo que eran las primeras temporadas importantes. Así que, de la recontra, recomendamos si te gusta el drama bélico de pequeña joven Sholash. Y después, a ver, la laser de paseo por la nueva edición de Daikon Matsuri. La Daikon Matsuri era un evento donde te encontrabas toda clase de cosplayers, toda clase de fiesta y varios stands muy copados. Después tenemos el UD de películas. Mirá esto. Acá te comentaban que, por ejemplo, iba a salir un live action de Tintín. El de Iron Man ya tenía su, bueno, su actor, que no era nada más y nada menos que Robert Downey Jr. Y anunciaban que se venía una película de Hulk. Esto antes de que empezara primero el boom de los Vengadores, el boom del multiverso de Marvel Studios. Recién se empezaban a pispiar quiénes iban a actuar. Y por otro lado, el live action de Tintín nunca ocurrió, pero se hizo una película completamente en 3D CGI. Que, te digo, tuvo una calidad suprema, una narrativa hermosa. Pudo adaptar completamente lo que sería el principio de Tintín, su esencia. Dirigida por Steven Spielberg, nada más y nada menos. Así que, un golazo doble para Iron Man y para Tintín. Después, a ver. Tenemos los animes de los que eran los hitazos de esa época. Los hitazos del 2007. Imagínate, teníamos a Lovely Complex, esta historia Yoho, que era hermosa, bueno. Pero también creada por la misma que te trajo Nana. Así que, teníamos una nueva obra de Aya Nakajara, que te iba a encantar en ese momento. Con una temporada indefinida de capítulos. Después teníamos el cazador de la bruja. O, a ver, veamos. Veamos que podemos venir. Venía del estudio de V-Train Dan. Que formaba parte de la trilogía de chicas con armas. Que hacía el estudio, como por ejemplo con la serie Noir. O, a ver, que otra serie más había hecho anteriormente. Pero era sobre unas pistoleras. Unas pistoleras, cazas recompensas. Que, ¿a quién no le va a gustar? Claro que sí. Y también tenían una cantidad de episodios sin definir en ese momento. Después tenemos Overdrive, Shinosaki, Mikoto, es un flaco sin vida. Cuya rutina consiste en ir al colegio a casa y de casa. Al colegio constantemente. Pero, como a todo Life Left, le gusta a una chica que no se le anima a hablar. Pero cuando lo hace, no. No pasa nada con ella. Pero lo introduce en el mundo del ciclismo. Así que Overdrive era una serie de 26 episodios deportiva. Que te hablaba sobre el ciclismo de un pibe que, bueno, que no tenía nada que hacer. Después tenemos Darker Than Black. Darker Than Black más oscuro que la oscuridad. ¡Ah, pará! ¡Ah, pará! Con 25 episodios. También estaba realizado por el estudio Bones. Que había formado parte de Eureka Sevens y de Wolf Reigns. Era una serie que se estrenó en TBS por Japón. Después nos encontramos con... Janine Therese, X-Win. Con 13 episodios. Janine Therese, déjame ver. ¿No era una adaptación de los videojuegos? Bueno, de la saga de Shining me parece que era. Pero estaba bastante copado del diseño de personajes. Después nos encontramos con... Idol Master Segnoglossia. A ver si lo pronuncie bien. Bueno, también basada en la saga de videojuegos. Con el mismo estudio que hizo la serie de Maiheim y de Mai Otome. Nos encontramos con la carrera de unas chicas que quieren volverse Idols. Bastante copado con el mismo estudio de animación que te trajo Stratos Force. A ver, ¿qué más? ¡Oh! Esto... Esto decepcionó a muchos, pero a otros nos encantó. Porque de la mano de Madhouse venía la serie de Claymore con 26 episodios. La cual iba a adaptar el principio del manga, pero terminaría con un corte abrupto. Bastante copado la animación. Te dejaba un par de cosas que vos podías decir podían haberlo mejorado. Pero está bastante buena la historia, así que te la recomendamos. Después tenemos Heroic Age con una cantidad de episodios indefinida. Es una serie no tirando a Isekai, pero sí tirando a la fantasía medieval. También del estudio que te trajo Gundam Seed, Skryl. Los tipos que hicieron Generator Wall. Bastante bien. Con algunos que trabajaron para Sebek. Después tenemos... Esto sí que fue un hitazo. Esto sí fue un golazo. Tengen Topa Gurren Lagann. Que nada más y nada menos venía de la mano de Gainax. De Gainax. O Gainax. Como quieras llamarlo. Bueno, cuando no estaban haciendo Devangerion. Hicieron Tengen Topa Gurren Lagann y la rompió totalmente. Puntos a favor, waifus. Puntos a favor, usbandos. Puntos en contra, el personaje molesto, chiquito, que siempre grita. Adiós. Pero bueno. Vamos por Lucky Star. Lucky Star, te digo, en ese momento. Si vos querías hablar de animes y de chicas de animes y de otakus de esa época. Tenías dos series. Uno, Haruhi Susumiya y otro Lucky Star. ¿Por qué? Porque en Lucky Star veíamos una serie que venía de un forcoma. Venía de un manga de comedia de cortitos que parodiaban o hacían... Parodiaban no. Contaban las historias de un Slife of Life de unas chicas de un colegio secundario de chicas solamente. Me parece que eran solo de chicas. O habían chicos ahí. Ya ni me acuerdo. Pero en esa historia, en ese Slife of Life, ellos hacían referencia constante a cómo era la vida de esta pequeña otaku. Que vivía sin su mamá y que como sus amigas vivían... Bah, sí, vertían alrededor de ella básicamente. Muy copado. Muy copadito de esa época. Cuando el mod explotaba con todo. Después tenemos Tower de Terra. Tower de Terra, no te voy a mentir. No lo vi. Tuvo 24 episodios. Acá, a ver, lo hizo Tokyo Kids y Aniplex. Aniplex, lo mismo que te hicieron Full Metal Alchemist. Y que anteriormente habían trabajado con Gundam Sith. No tengo idea de qué se trata, pero parece bastante raro. Y después tenemos el anime de Seto no Hanayome. Sin cantidad de episodios definidas. Una sirena, San Seto salva a un pendejo. Nagasumi y Michishio de ahogarse. Pero, de acuerdo a la ley de la sirena, si un humano la ve en su forma verdadera, solamente tiene unas opciones. Ser asesinados o casarse. Así que la historia se va a tratar de... ¡Ah! ¡Un harem de sirenas! Vamos por el siguiente. A ver, Blood Plus. Drácula, moriste de envidia. Esta nota fue escrita por Marcelo Vicente. Y nos cuento un poquito cuál es el origen de la serie de Blood. La que vemos acá en la tapa. Sobre una joven en una ciudad que está siendo acechada, asediada por los vampiros. Pero hay una organización que quiere destruir a los humanos con vampiros. Y hay otra que quiere controlarlos. Es así como ella conoce a Sus Bando. Que es un vampiro. O es un cazador de vampiros. Pero qué bueno. Que con su ayuda va a tratar de controlarla. Ella que tiene estos nuevos poderes. Y de juntos eliminar a los otros vampiros. Blood de Last Vampire. La película. ¿Qué pasó? Acá en Argentina llegó a publicarse el manga de Blood de Last Vampire. 2000. Que era una secuela de la serie de Blood, por así decirlo. Pero que nos comentaba en esta historia otro arco de Saiya Otonashi. A ver. Que la vemos acá como una clásica adolescente. Bastante copada. Tienen que pelear contra estos kiroterans. Que son como estos vampiros monstruos. Es una historia que está un poquito zarpada de gore. Pero que se puede ver de una. Rápidamente. Sin ningún problema. Después tenemos el videojuego de Blood de Last Vampire. Las novelas. Y el juego. ¿Por qué? Porque tuvo juego para PCP. Tuvo juego para Play 2. Las novelas. Que supuestamente son mejores que el manga. Porque abordan un poco más la psicología de la joven adolescente. Que se transforma en monstruo. Y a ver qué más. Llegaba acá por parte de Animax. Lo cual era bastante bueno. Y llegaba con doblaje en latino. Después acá nos comentan un poco de que tuvo un live action. Y cuál era la línea temporal de Blood de Last Vampire. Porque es distinta de Last Vampire. Que la serie Blood Plus. Al igual que es distinto que el siguiente manga que habían sacado. No me acuerdo si era Blood C o algo así. Y acá bueno. Nos cuentan un poco sobre Blood Plus. La nueva serie que está pasando. Animax. Para que pasaba Animax. En esa época. Que te digo. Tiene uno de los mejores openings de anime. De la época. Muy copado. El segundo opening de esta serie. La rompe totalmente. Por tema de Copyright. No la podemos compartir. Pero podés googlearlo. Es hermoso. Y me parece que Hans Zimmer. Había hecho la música para ese segundo opening. Había hecho el sonido. Pero no. Ojo. No es el mismo Hans Zimmer. Del cine. Es otro Hans Zimmer. Nada que ver. A ver. Acá tenemos un par de imágenes. Es de la serie Oso. La vemos ahí. Porque ella es una piba como re japonesa. Re típica. Estudiosa. Que se lleva bien con sus viejos. Que va a la casa y estudia. Básicamente es re japonesa. Pero de repente. Tiene que volver. Se despierta. Su instinto de vampireza. Y de cazadora. Y de asesina a la vez. Pero ella quiere ser normal. Y estar con el chico que ama. Bueno. Acá nos muestra un poquito. Lo que son las gamas del manga. Tenemos Blood Plus. Una serie de 5 tomitos. Bastante copada. Seguido de Blood Plus Adagio. Que se publicó en 2 mangas. Solamente en 2 tomitos. Acá en Argentina. La primera. La verdad. No sé si llegó a publicarse. Pero esta segunda. Sí o sí se publicó. Después tenemos. Blood Plus. Yako Yoshi. Que ahí lo vemos con una etapa más copada. Que es un tomo unitario. Un spin-off. Y tenemos Blood Plus. Más juegos. Y más novelas. Ah. Blood Plus One Night Kiss. Me parece que era el de Play 2. Que es una simulación. En realidad es una novela visual. Que tocas un par de botones. Para que no te maten en el camino. No es tan bueno como juego. Pero. Tiene las voces originales. De los protagonistas. Tenías la parte 1. Y la parte 2. Y a ver que más. Que más nos encontramos de Blood. Ahí terminaba todo. Pero bueno. Vamos a la nota de Glamour. Desde el barrio. De Coquín. Yomonogatari. Esta historia bien. Yojo. Que por amor de Dios. Tiene diseño bastante. Bastante raro. Bastante firulescos. Pero. Pero la comedia. La relación. El romance. Todo este. Teriqueo mágico. Les va a encantar. Aquellos que son. Bueno. Fanáticos del yojo puro. Pero este es un yojo bien clásico. Un yojo que te vas a decir. No importa si dibujan con ojos. Como si fuese en botones. Lo que importa. Es lo que sienten. Y como sufren. A lo largo de sus sentimientos. Y bueno. Después nos encontramos acá. La publicidad de. Te digo. Se puede decir que es uno de los mejores mangas. Que publicó y verán en Argentina. Claro que sí. En un formato que a muchos no les gusta. Porque tiene pocas páginas. Porque tenés. Después se te agota un tomo. Y es imposible de conseguir. Pero que en fin. En ese. No sé. A medidas. Es lo que te ofrecían los japoneses. Y cómo se veía el manga en Japón. Así que. Para disfrutar. Te puedo decir. Un montón. Lo que es el manga de. Sensei ya. De los canvas. Que tuvo una adaptación. En novas. De anime. Pero que no se llegó a completar. Todo el final. Lamentablemente. Nos dejaron pagando. Pero ahí tenías. A una versión de Sasha. Va. Una versión de Atena previa. Antes en la guerra santa. Que en ese momento era canon. Y después. No se volvió canon. Pero tenías a Aaron. Que sería la reencarnación de Hades. Y a Tenma. La reencarnación del caballero de Pegaso. Va. Sería el caballero de Pegaso original. Después nos vamos a dar cuenta. Que sí. Que reencarna. Y toda la bola. Pero esta trilogía. Todos ellos nacieron. Para ser hermanos. Hermanastros de un orfanato. Que luego serían separados. Por las calamidades del destino. Me copa un montón. Es una serie que no. No tenía páginas a color. Me parece. O el primer tomo sí. Pero. Está bastante buena. Coleccionar. Después pasamos a la nota. De las tortugas ninjas. Una etapa clásica. El delivery de tortuga napolitana. Con fritas. Te dice esto. Pero en realidad. A ellos les encantaba la pizza. Escrito por Federico Musso. Bueno. Nos cuenta un poquito. Como es que en Argentina. Mirá. Nos cuenta un poquito. Como es que conocimos a las tortugas ninjas. Como es que llegó a la Argentina. Por parte de nuestros canales de televisión. Como es que tuvo. Un programa propio. La hora de las tortugas ninjas. Creo que se llamaban acá en Argentina. Y. La serie original. La vieja. La primera de todas. Tuvo 193 episodios. Entre 1987 y 1996. Se estuvo pasando a lo largo de los diferentes canales de Estados Unidos. Teníamos acá a la peli de roja que todos queríamos. Teníamos a Schroeder que todos odiábamos. Apareció el conejo más bizarro del mundo. Y tenías otros personajes. Como el Capitán Rata. Mentira. No el Capitán Rata era Splinter. Los vagos que se volvían los villanos de turno. Los villanos cómicos. Y bueno. Un montón de cosillas turbias que iban pasando. Después teníamos acá. Una nota sobre las películas viejas. La primera que se estrenó en 1990. Por favor. Me acuerdo como acá lo repetían en Telefe. Incontables veces. Era buenísimo. Y encima acá te vendían todo de la merca. Te vendían las remeras. Las zapatillas. Los juguetes. Estaban bárbaros. Los juguetes que venían con el auto. Era mortal. Después. Las Tortugas Ninjas 2. Te digo. La primera película. Lo hicieron. O sea. Lo hicieron con los codos. Lo hicieron con la plata que tenían. Lo hicieron ellos mismos. Porque ningún estudio. Quería tomar la película. Pero fue un éxito rotundo. Y así. Pudieron sacar al año siguiente. La segunda parte. El secreto de El Oso. Del Osi. Y en 1993 saldría la tercera. Donde viajan nada más. Y nada menos que. Al Japón feudal. Para detener los orígenes de Schroeder. Una locura total. Bastante bizarra y divertida. Y no solamente eso. Con estos trajes. Con esta personalidad. De las películas. Hicieron. Una gira mundial. De live. O sea. De obras de teatros. Obras infantiles. Llegaron a estar acá en Argentina. No me acuerdo si en la rural. O donde. O en el Luna Park. Pero. También. Llegó a la Argentina. La Tortuga Manía. Y bueno. Acá nos cuento un poquito. Sobre los cómics. Los cómics que dieron origen a la serie. De bueno. De caricatura. Y a la película. Que eran mucho más. Tenían más oscuro. Tenían un tono más para adultos. Las tortugas por ejemplo. Tenían un diseño parecido a Céntesis. Cosa que. En la serie. Hicieron que cada uno tuviese su propia personalidad. Y acá había mucho más conflictos. Entre ellos. Y la lucha contra el crimen. ¿Qué te puedo contar sobre los videojuegos? ¿Qué te puedo contar Iner? Bueno. Los videojuegos de las tortugas ninjas. Son de los más recordados. En las salas de arcades. De esa época. Porque los podías encontrar. A la par de titulares. Como Street Fighter. Como Mortal Kombat. Podías encontrarlos. En esos arcades. Que podías jugar. De a cuatro. O podías ser Miguel. Mientras el otro era Donatello. Y el otro era Rafael. Y el otro se rascaba. Pidiendo una pizza. De a cuatro. Podías jugar en los arcades. ¿Qué te puedo decir? Estaba a la par. Del arcade de los Simpsons. Una locura total. Que después fue reversionada. Para las consolas de casa. Como la Famicom. O me parece que Sega. También tuvo su versión. Pero no eran tan impactantes. Como la de arcade. Después. ¿Cómo fue que se vivió en Japón? Las tortugas ninjas. Bueno. Hubieron ovas japonesas. Películas japonesas. De las tortugas. Que eran bastante bizarras. Tenías acá una reversión. Bastante mecanizada. De Shredder. De Rocksteady. Y de Bebop. Tenías a las tortugas ninjas. Con armaduras. Acá joden. Y lo ponen como en los Sensei. Pero bueno. Tenían armaduras. La versión japonesa. Y los muñecos japoneses. Eran como. De otro. De otro planeta. Pero bueno. Ah no. Hay una página más. Señores. Hay una página más. Que no nos podemos perder. Y son las tortugas ninjas. En Argentina. Bueno. Acá habían llegado. En 1990. Transmitido. Hasta el 91. Por Canal 13. De Buenos Aires. En el show. De las tortugas ninjas. Pero que pasó. Que pasó. Que pasó. A ver. Regalaban juegos. Tenían bailes. Tenían canciones. Hubieron canciones. Desde las tortugas ninjas. Que se vendían en cassettes. Y si. En cassettes. Creo. En si. No creo que llegó a estar. También se transmitió. Por Cablin. Tuvieron su propia versión. De April O'Neil. A April O'Neil. Que tenías en las tortugas ninjas. Acá la teníamos. Con una actriz argentina. Y guau guau guau. Se pasó. Se pasaron de rayas acá. ¿Por qué? Porque también pasó algo raro. Después también. Alguien decidió hacer. Una parodia. Para adultos. Triple X. Que papá y mamá. La deben recordar. Sí. Acá tenemos un par de cosas. De las mercas que vendían. Acá tenías. Para. Los cosos para dibujar. Tenías las historitas. Que se vendieron. Pero sí. Dios. ¿Quién no recordará las tortugas pinjas? Las tortugas pinjas. Dios. Que parida más loco. Y te voy a contar algo loquísimo. Resulta. Que en esa época. Donde el VHS. El VHS. Y los videoclubs. Todavía. Se existían. Y eran. Un lujo total. Para ir y visitar. Todos los fines de semana. O una vez al mes. Yo conozco a alguien. Que fue a buscar. Una película de las tortugas. Ninjas. Para divertirse. Para llevarlo al hijo. Pero sin querer. Terminó. Enviándole una de las tortugas. Pinjas. Y lo vieron. Lo vieron. Fue una locura total. Lo vieron. Pero esos errores pasan. O pasaban en el pasado. En mi barrio. Ah. Dios. Que hijos de puchi. Pero pasó. Pero bueno. Termina la nota. Y vemos acá. Un par de colecciones. En cursos. De los mangas. Que tenía. Y vean. En esa época. Tenías. Art Lord. Battle Royale. Vagabundo. El Club de la Batalla. El Negro Blanco. Tenías. Video Girl Eye. Que estaba buenísimo. 800% que estaba buenísimo. Barrow One Battle. Que no lo quieren. Ni tu tía. El Mundo de Narú. Que no lo quieren. Ni tu tía. Y quitó. Usen 11. The Angel. Que nunca se terminó. Daydream. Blood Rain. Tenías. Sensei A. Punto G. Tenías. Sensei A. Normal. Evangelion. El tomo número 20. Y. La chica mermelada. Que no le gusta. Hoy en día sería la chica Nutella. Decime si no sería la chica Nutella. Hoy en día. Después llegamos a las notas de él. No podés. La sección que demuestra que este país es totalmente generoso. ¿Por qué? Porque tenía cositas como. The Ibrea True Hollywood Stories. El Teletubi Gate. Oh por dios. Habían denunciado a varios Teletubis. O varias gente que se infrasaba de Teletubis. Por buscar cosas con menores. Que no deberían buscar. Cosas terribles. Después la competición de natación pantanosa. Donde. Obviamente. Hacían un surco enorme. Los llenaban de agua. Los llenaban de tierra. Como si fuese una chocolatada natural. De la naturaleza. Y. Se ponían a nadar en ese barro. En ese barro pantanoso. Después. Fotos y cosas bizarras. Por ejemplo. Publicidades con dobles sentidos. Un baño con mucho papel. Alguien que se cortó el pelo. Pero mal. Bueno. Un diseño de remeras. Que no quedaba bastante bien. Y muchas cosas fuera de lugar. Y ahora pasamos. A la nota de Haruhi Suzumiya. O conocida por los amiguitos. Como Suzumiya Haruhi no Yutsu Lokiriya. Y que pasa con esta loquilla. Bueno. Era un boom total. Que aquí iban a traer las novelas. Aquí iban a traer el manga. Lo tenían que promocionar. Y en este. O bueno. En esta página. Te promocionan todo sobre su bizarrero mundo. Sus personajes muy copados. Las versiones de mangas que tuvo. Yo me quiero conseguir esta versión. La primera. No la primera. Sigo el segundo manga que salió. Y. A ver que más. El manga que al final terminaría publicando Ibrea. Una locura total. Pero terminamos vendiendo todo el manga. Que tristeza total. Lo peor es que conseguirlo completo no es fácil. Pero bueno. Al menos lo disfrutamos. Después tenemos. Bueno. Algunas cositas del primer capítulo. Del. O sea. De los primeros capítulos del anime. Antes de que se desbarrancara. Antes de que se desbarrancara por completo. Con la segunda temporada. Ahí vemos algunas imágenes del anime. Como. Esta especie de harem. No terminaría siendo tan harem. Y terminaría mostrándonos. Diferentes cosas de la ciencia ficción. A través de los ojos de sus protagonistas. Y bueno. Que onda con este tomo. Agustín Gómez Sanz. También conocido como Agustín Comic Sans. Nos cuenta acá. Cómo es la onda de hacer el manga. Bueno. Nos habla un poquito sobre la historia del manga. Sobre la historia del nombre del manga. Sobre su evolución histórica en Japón. Cómo fueron los primeros dibujos. Cómo fue el primer bosquejo que se hizo. En un formato de manga real. Uy. Acá le tengo que tapar las partes. Porque también había mangas que eran eróticos totalmente. Ya desde los principios del manga. Antes que tuviese ese formato. Había erotismo puro para los adultos. Y la gente te pagaba por hacer dibujos con chichis. Y bueno. Y acá. Nos cuenta un poquito. Cómo es que. Nacieron las primeras editoriales. Dedicadas exclusivamente al manga. Y cómo sus revistas. Nos trajeron las mejores cosas. Por ejemplo. La Shonen Jump. La Ultra Jump. Y el formato que hace man. Y tan cobon. Que iban saliendo de Dragon Ball. Por ejemplo. Más abajo tenemos. Dos series de Ito. Una de las más extensas de la historia. Es Golgo 13. Una historia sobre cazas recompensas. Bien para adultos. Me encanta. Seguido de Akira. Que la rompió completamente con su adaptación al cine. Siendo una de las películas de animación. Más importantes de Japón. De los últimos. De la historia misma. Después nos encontramos un poquito. Acá nos hablamos un poquito. Sobre aquellos que levantaron el manga. Aquellos que crearon historia en estos. En la última época. Como también los primeros que lo hicieron. Tenemos acá una sonrisa de Akira Toriyama. Y la sonrisa de Inoue. Que nos trajo Slumdunk. También hay series. Hay series que al día de hoy todavía se siguen emitiendo. Como Kochikame. O como. Bueno. Había uno que era. ¿Cómo se llamaba? Nanai. Nanatsu. No me acuerdo. Pero era sobre una mujer y su familia. Dios. Me acuerdo que en Shintama siempre lo parodiaban. Y bueno. Tenemos acá una vieja publicidad de Musibundo. Que te traía mangas. Va. Te traía mangas y posters de regalo. Pero bueno. No todo es anime en la vida. No todo es anime en la life de un otaku. Y entonces. ¿Qué nos encontramos en esa época? Nos encontramos la animación más bizarra de Argentina. Alejo y Valentina. Que era un éxito por YouTube. Era un éxito en su página web. ¿Recuerdan que antes tenían páginas webs? Yo no. Y bueno. Es así como conoceríamos las aventuras de una pareja y sus amigos. Que estaban siempre acompañados del pequeño Carlitox. Del viejo Vite. Y de otros más. Otros personajes que iban a estar teniendo aventuras que al principio parodiaban lo que eran. Series o películas populares de Estados Unidos. Y de a poco después iban a tener alguna trama medio loca. Pero. Pero básicamente. Supuestamente hace un par de años regresó a la Argentina. Una nueva temporada lejos de Valentina. Pero ¿qué pasó? Lo compararon los de Flow. Nunca se volvió a emitir por YouTube completamente. Entonces solamente los que tenían Flow lo vieron. Poca gente. Realmente poca gente. Así que. Es una lástima que no regresaran con todo. Después nos encontramos con la segunda parte de la nota del Final Fantasy. Que en la primera nota escrita por Juan Ignacio Quiroga. Que hoy en día es el que hace los live actions. El que hace los directos en YouTube. Primero nos contaban los primeros juegos de Final Fantasy. Y como fue que nació. Y después acá en esta segunda parte vemos los siguientes. Tenemos acá ya la época. Uff. La época dorada. Para mí es la época dorada del Final Fantasy. Con Final Fantasy 8. Que había salido para PlayStation originalmente. Y para PC. ¿Qué te digo? ¿A quién no le volvió la cabeza esta historia de amor? Que atraviesa el tiempo. Sobre brujas. Sobre guerreros. Sobre aquellos que tienen que pelear para salvar lo que aman. Aunque el futuro se torne totalmente oscuro. Es una pelea directamente contra el destino. Básicamente. Es una pelea que tiene diferentes lecturas y capas. Para poder analizarlo. Así que te lo recontra. Recomendamos. Final Fantasy 9. Que había salido en PlayStation. Y en ninguna otra versión. Hasta este. O sea ahora lo tenemos en Wii seguramente. Pero Final Fantasy 9. Había saltado enormemente lo que eran las capas de. De lo que eran los polígonos 3D. Que salían por esa parte en PlayStation 1. Y la rompía con de todo con historia. De aventura total. Mucha amistad. Mucho sacrificio. Me encanta totalmente. Pero mi favorita de esa época. Es el Final Fantasy. Si 8. Y si hablamos de saltos generacionales. Final Fantasy X. Que salía para la primera vez para PlayStation 2. Era una locura total. Y tenía mira. La secuela X2. Que ampliaba totalmente su historia. Pero que onda con esta historia. Y con estos personajes. Acá conoceríamos a Auron. Que bueno. De quien Auronplay le coparía el nombre. Teníamos personajes tan míticos. Como Yuna. Como Riku. Una locura total. Una hermosura total. Porque. Como traspasabas. Esos personajes. Que venían poligonales de Play 1. A esta versión totalmente mejorada. Para Play 2. Era enorme el salto. Enorme el salto que salía para un juego de RPG. Y luego nos encontramos con Final Fantasy XI Online. Que te puedo decir. Tuvo muchos altibajos. Para hacer un juego online. Tuvo mucho. O sea. Tuvo varios capítulos y expansiones. Para poder ampliar la historia. Pero era sí o sí. Era un sí o sí. Una serie. Era un juego de nicho. Bien. 100% japonés. Si bien hubo un servidor estadounidense. Y toda la bola. Y pudo conectarse. Tanto para PC. Como Xbox 360. El juego. Siguió siendo de nicho. Se puede decir. Se tuvo que compartir servidores. En cierto momento. Me parece. Porque. Porque si no. No llenaba. Lo que eran. Las cargas. Como para poder. Para poder justificar. Un servidor. Después tenemos. Final Fantasy 12. Que el Final Fantasy 12. Primero tuvo un cambio enorme. Respecto a la mecánica del juego. Pasó de ser un RPG. Un RPG. De tiempo real. Básicamente. Pero de una manera táctica. O sea. Bastante raro. Y tuvo un sistema. Un sistema de leveleo. De personajes de Jobs. Bastante loco. Muy copado. Vino en dos formatos. Me parece que había salido del Final Mix. Había salido del Zodiac System también. Y salió para Nintendo DS también. El Revenant Wings. Ah. Pero bueno. No solamente iban a salir las series importantes. Sino que también iban a salir spin-offs. Que valen la pena comentar. Como el Crystal Clonics. Tenías también. Bueno. Acá comentan un poco que. Varios personajes de Final Fantasy. Salían en la saga de Kingdom Hearts. Pero es otra saga aparte. Después tenías. Bueno. Por ejemplo. Los. Un juego de pelea llamado Airgaze. Que había salido en Alemania. Tenía a Cloud como personaje. Tenías las carreras de Chocobos. Y bueno. El Revenant Wings. Para Nintendo DS. Que estaba bastante bueno. Pero que salió más. Final Fantasy. Tenemos por acá. El 13. 13. Dejame ver. El 13 nunca lo jugué. Acá. Figura como que salía para. A ver. Dejame ver. Final Fantasy 13. Ah. Final Fantasy 13. Es el de Lightning. El de Lightning. Que muchos acusaban. De que era muy cerrado. De que se había eliminado. El factor del mundo abierto. De que ibas de una secuencia. De película a otra. Pero aún así. Tenía personajes muy copados. Un poquito hechis. Pero copados. Después tenía los spin-off. De Dissidia. Final Fantasy. Para PSP. Después tenías. El Light Warriors. También. Y a ver que más. Habían salido las reversiones. De los primeros juegos. Para PSP. Las primeras versiones. Pero mejoradas. Y bueno. Que onda con esto. Final Fantasy Unlimited. Una serie de anime. Que tuvo 25 episodios. Emitido en el 2001 al 2002. Que bueno. Aquí quiso emplear un poquito. La historia de Final Fantasy. Pero no la rompió. Del todo. Para nada. Tenían sacado varios personajes. Todo alrededor. De que se trataba esto. No me acuerdo. Si se trataba sobre las gemas. O si se trataba otra cosa. La verdad. Tendríamos que verlo de nuevo. Porque. Pasó mucho tiempo. Realmente. Y a ver que más. Final Fantasy. Spirits Waiting. Me parece que esta era. Uff. No. La primer película de Final Fantasy. Que salió en CGI. Que se podía tratar. Básicamente. De los fundamentos. De Final Fantasy. Pero que. No tenía historia. Básicamente. No tenía personajes. No tenía animación. Entonces era una película. Hiper estática. Aburrida. Y sin tanto contenido. Una odisea. Al sueño mismo. De Morfeo. Y bueno. Publicidad. Que onda con esta publicidad. Que onda con esta publicidad. De Puro Comics. Que. De Rosario. Que. Te muestra. La parte más noble. De una de las protagonistas. De la florista. Ahorita de Final Fantasy. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Puro Comic. Ahora pasamos a. Ahora en Televisión Argentina. Uff. No. En esa época se emitía. De lunes a viernes. Una belleza total. Martian Sucesor Nadexco. Por parte de Animax. Y abajo. Bueno. Más publicidad. De Neo Tokyo. Más publicidad. De Animate. Que teníamos acá. Deus Studios. Que en esa época. Nos traía por primera vez. Nada más y nada menos. Que a Astro Boy. Serie de manga. Que nunca más volvieron a publicar. Hijos de Puchi. Nos dejaron pagando. Nos dejaron pagando. Algo hermoso. Algo clásico. Del manga. Y bueno. Me acuerdo haber ido en la 2008. Pero esta sí. En el 2007. Tenía la entrada libre. Y gratuita. El jueves. Dios. Esas épocas. Sí que eran milenarias. A ver. ¿Qué más tenemos? El submundo de Edu. Que no te puedo mostrar. Porque. Mirá. Son cosplayers. Y Edu. ¿Qué hacía Edu? Que ahora me parece que está comandando. Lo que es Panini Argentina. Se la pasaba jugando con las cosplayers. Aquí hijo de Puchi. Sí. Se la pasaba jugando con ellas. Y. A ver. Ya me parece que estábamos terminando con. La nota de Monte Cristo. Quien deja vivo al ofendido. Ha de temer venganza. ¿Qué pasa en Monte Cristo? Vimos acá. De nuevo. La típica historia. El clásico. De Dumas. Pero reversionado al anime. En una visión futurista. En una visión que te digo. Tiene un lujo de detalles. De diseños. Enorme. Una gama enorme. De colores. Un enorme de personajes. Ah. Me acuerdo que acá en Argentina. Había salido la serie de Monte Cristo. Por Pablo Echarri. Pero acá. La rompía con de todos. Porque metía personajes generacionales. Transformaba el drama de bueno. De la venganza. Del conde de Monte Cristo. Con nuevos personajes. De su hijo. De sus amigos. Sus amistades. Algo que iba a terminar dañando. Sí o sí. A las personas que más quería. O a las personas más cercanas. Que alguna vez. Él amó. Y bueno. Y eso. Mezclado con mecas. Mezclado con robots. Con CGI. Para que se vuelva. Para que se vea diferente. Pero era hermoso. Porque se terminaba. Vengando de todos los personajes. Que nosotros conocemos. De la historia clásica. Terminaba vengándose. De Billy Ford. De Morse. De todos. Dios. Todavía no nos curamos del resfrío. Pero sí. Era bellísimo. Esta serie. Y te la recontra. Recomendamos. Hecho por el estudio Gonzo. El mismo que te trajo Bandred. El mismo que te trajo Samurai 7. Y tiene personajes. Que son tan entrañables. Como tristes. Es belleza total. Bueno. Acá nos lo comparan. Obviamente. Con la novela de Pablo Charry. Claro que sí. Que teníamos acá. Bueno. Acá le pusimos corazón. Y mucha canción. Mucha canción. Y mucho corazón. A la novela de Pablo Charry. Y el manga. Tuvo una versión de manga. Que resume un poco la historia. Pero. Que te puedo decir. No llena totalmente. Lo que vemos en el anime. Y bueno. Llegamos a la parte acá. Donde. El editor. De la editorial. Que es editora. De los mangas. Que edita. ¿Por qué repetía tanto editar? No. Le respondía a su público. Le respondía a su público más fiel. Todas las dudas que tenía. Sobre los dibujos. Sobre los mangas. Y sobre los eventos. Y al final terminamos con. El mundo bizarro. Noticias sobre. Una carrera de queso rodante. Una carrera de caballos atados. Y. Las competencias de comidas. Donde. Los asiáticos y los negras. Competían para ver. Quien comía más. Y al final. Bueno. Publicidad de. Una escuela de cómics. Una escuela de dibujos. Llamado. La Ola. Que en ese momento. Tenía a Ariel Olivetti. A Walter Taborda. A Jorge Lucas. Dibujantes de Argentina. Bien conocidos. Y bueno. Esto fue todo de la láser. Me voy a abrir un par de sobrecitos. Pero. Quiero que nos comentes. Si viste algunos de estos animes. Si viste esta época dorada. Si te hizo recordar. Que tan viejo eras. Mientras tomabas. Y cambiabas la yerba al mate. Y bueno. Queremos saber. Queremos saber como lo viviste. Nosotros vivimos el estreno de Blood Plus. Había sido bastante hermoso. Había sido bastante lindo. De compartir. Pero hablamos de una vez. Los sobrecitos de Fortnite Deluxe. Para saber. Que cartas nos saldrán. De la colección 13 a la 23. Un Naruto. Un Edimar. Eso lo veremos a continuación. Ya vamos abriéndolo. Y mirá como lo abrimos fácilmente. No hizo falta romper ni nada. Y tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cartulis. Vamos a ver si alguna es la brillante. Y arrancamos con. La carta de Slingshot. Mirá que hermosa que es Slingshot. Con. Ocho cuarenta puntos de ataque. Me encanta su estilo. Me encanta su tipo de carta. Y tenemos. Uuuuh. De Foundation. ¿Quién está detrás de la máscara de De Foundation? Vos lo sabés. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Es un capo total. Con 970 puntos de ataque. Y es tipo puño. Mientras que ya es tipo palmas. Seguido de. El Robo Kevin. El Robo Kevin. Que tiene 985 puntos de tecnología. Nada mal. Y es de tipo palma. Me encanta totalmente. Es la carta. 3.927 de la colección. Seguido por. Na 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 na. Tenemos a la René. Tenemos a la René Gata. A la René. Que está ahí de incógnito. Totalmente tapada. Con 950 puntos de tecnología. Y 910 de ataque. Seguido por. Mirá. Una carta de fondo dorado. Me gusta como brilla. Me gusta el efecto que tiene de fondo. Es la carta de. Shade Racer. Que está ahí preparada. Con casquita y con ropita. Para poder andar en motocicleta. Con 960 puntos de resistencia. Bastante lindo. Un sobre bastante variado. Me tocó en esta ocasión. Ninguna carta repetida. Eso está buenísimo. Esta era la carta. 2.287 de la colección. Vamos por el siguiente. Vamos a ver. Esta fue más fácil de abrir. Y tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Y arrancamos con. Uh. Lo tenemos a Guille. Lo tenemos a Guillermo Aguile. De Street Fighter 2. Tipo puño. Con 880 puntos de tecnología. Me gusta un montón. Ojalá nos salgan más cartas de Street Fighter. Seguido. Del Bash. Es la llama. Pero es una llama más. Más. Te puedo decir militarizada. Más ruda. Mirá. Tiene el cuerno para destruirnos. Conte todo. Y tiene. 980 puntos de tecnología. Tipo tijereta. Si peleamos tipo tijera de él. Conte tipo puño de Guille. Gana nuestro Guille. Seguido por. La carta de Hot Son. Con una máscara misteriosa. Una capucha bien copada. De un color medio rojizo. Y rosáceo. Viene con. 850 puntos de ataque. Y 905 de resistencia. Es la carta. 2454 de la colección. Seguido. De. El Big Chugus. No es el Big Chungus. Claro que no. Es el Big Chugus. Que está ahí. Preparado para. Mirá que tiene. Tiene tubitos. Tubitos de Monster. Tiene tubitos. De bebidas energéticas. De Powered. Con 890 puntos de ataque. Y 940 de resistencia. Y ahora la última carta de esta tanda es. Un graffiti de Ultima Night. Para que Ultima Night. Decore tu casa. Con un graffiti de 930 puntos de resistencia. Tipo Palma. Veamos. Tuvimos personajes acá. Mucho más. Poderosos. Más potentes. Y tenemos al Guille. Una buena combinación de cartas. En estos dos sobrecitos. Y esta carta. Dorada de fondo. Ya no saldrán más solo gráficas. Claro que sí. Pero no se preocupen que todavía hay más unboxings por delante. Somos RCCine. Esperamos que esto te haya entretenido. Divertido. De hecho pasar el rato. Hacerte olvidarte que tenés tareas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Terchito. Al vicio. ¡Gracias. ¡Gracias.